Esta puede ser la última vez que vuelva a comer algunos de estos alimentos, o al menos durante mucho tiempo. Y será realmente difícil decir adiós a algunas de mis comidas favoritas. Pero es hora de que solucione mi vida. Y voy a disfrutar de estas comidas en la carretera antes de tener que hacer todo esto. Pero, renunciar a la comida frita y el azúcar va a ser la parte más difícil, o eso creo. Pero trataré de disfrutarlo todo lo que pueda. Esto es parte de un proceso para dejar de comer así y terminar el ciclo. Esa es mucha comida. Muero de hambre. Va a ser difícil, pero estoy dispuesto a hacerlo. Porque sé lo que está en juego si no lo hago. ¿Quieres que te traiga algo más? Sí, quiero un poco de ese pollo con nueces. Muy bien. Gracias. ¿Una profesional? Solo vi que el plato se estaba vaciando. Sé que eso está mal. Se llama habilitar. ¿Cómo están las alas de pollo? Esta mierda es enorme. Es una gran ala de pollo. Sí, pero también me comeré esta pizza. Aquí vamos. Salud. Cómetela. Sin dudas, comer me ayudó a sentirme mejor y también pude estirar un poco. Así que me siento con energía y listo para volver al auto y seguir avanzando. Creo que fue una buena decisión y en el momento adecuado para así descansar antes de que empeorara y me doliera más estando sentado tanto tiempo. Vaya, eso estuvo rico, ¿eh? Sí, estuvo muy bueno. Gracias por el helado. De nada. Esa fue una buena idea. Aún quedan horas de viaje. ¿Están listos para irnos? Vámonos. Vamos. De regreso a la carretera. Estamos satisfechos. Bien, es hora de irnos. Uh, aún me queda un poco. Ya me comí el mío. No tienes que hacerlo. Bien, estamos registrados. Tengo las llaves de nuestras habitaciones. Muy bien, ¿dónde queda? 301. No puede ser. No solo estamos arriba, sino que ahora estamos en el tercer p*** piso. Pásame eso, Josh. Yo lo llevo. Tienes que sacar las otras cosas del auto. ¿No se abre la otra puerta? No, no hay otra puerta. Claro que no. ¡Ah, mierda! No, claro que no. La habitación no debía estar en el tercer nivel. Para mí es imposible subir al tercer piso. No puedo en esta condición, y si lo intentara, podría terminar muy mal. Muy herida, atascada, o incluso ambas cosas. Me dan miedo los elevadores. Así que estoy muy preocupada, muy preocupada por estar haciendo esto. No puedo entrar sin eso. No, 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 no me subiré al elevador. Yo dormiré en cualquier cama. Bájenme, por favor. Por favor, bájenme. Necesito algo. Espera, espera. ¿Cómo pasó eso? El elevador se bajó cuando me subí. No puedo subirme al elevador. Eso no va a pasar. Josh. Espera, voy a ir a hablar con ellos. Para lograr ir a la oficina del Dr. Nausaradan mañana. Ah, vaya. Creo que necesitaré ir al hospital. Me obligué a subir al elevador. Creo que necesitaré ir al hospital. Creo que podría verme. Cuando me subí al elevador, se bajó. Mi mano quedó atrapada en la parte metálica y me rompió la piel. No creo que mi dedo esté roto, pero está hinchado y duele. Gran parte del cuerpo me duele en este momento. No sé en qué dolor concentrarme. Puedo doblarlo. Así que no está roto, pero lo siento mucho. No, no es tu culpa. Está bien. Josh está viendo eso ahora. Gracias, cariño. No puedo creer que me haya pasado eso. Mi estúpido dedo. El elevador casi me mata. Mañana trataremos de encontrar algo más grande y mejor. Ojalá podamos irnos a nuestro apartamento en un par de días. Esto no puede ser posible. Vaya. Este lugar es una trampa de muerte, ¿o no? Me tropecé en el estacionamiento. Y el elevador casi me mata. ¿Estás bien? No, no lo estoy. No puedo subirme. Dormiré en la silla de ruedas. Y lamento haber tardado tanto. La comida es mi único escape de la miseria que vivo. Una vez que empiezo, no quiero parar. Así que, como todo lo que quiero. Después de comer bocadillos, picoteo todo el día. El único momento en el que no picoteo es cuando estoy comiendo o si estoy durmiendo. Bueno, como todo lo que puedo. Y me encanta. Me encanta todo, excepto que sé que me está matando. Y me está quitando la vida. Porque con mi condición, ahora mi vida es dura. Pero no quiero que llegue al punto de ser insoportable. Ya estoy sorprendida de haber dejado que llegara al punto en el que estoy ahora. Porque nunca pensé que acabaría así. He luchado con mi peso toda la vida. Pero cuando era muy joven, era una niña feliz y divertida. Eran tiempos felices. Y sentía que teníamos una familia feliz también entonces. Cuando crecí, solo éramos mi hermano y yo. Y mi madre. Y en los primeros años, mi padre estaba involucrado. Así que mi vida en casa y mi familia era buena. Pero cuando tenía nueve años, es cuando las cosas empezaron a ir mal económicamente para nosotros. No teníamos dinero para cuidar la casa, pagar el alquiler. Y más tarde me enteré de que mi papá se había vuelto adicto a las drogas. Y empezó a usar el dinero para las drogas. Así que el padre de mi madre vivía en Texas. Y le dijo a mi madre que la ayudaría a empezar de nuevo. Así que dejamos California y nos mudamos a Texas. Mi padre se quedó en California. Así que estábamos solos mi hermano, mi madre y yo. Pero ya saben, como niña era muy difícil. No conocía a nadie. Toda nuestra familia estaba en California. No tenía amigos, así que la comida se convirtió en lo único que tenía durante un tiempo. Así fue como lidié con la soledad en mi vida, comiendo. Y así fue como empecé a ganar peso. Y para cuando tenía 10 años, probablemente pesaba alrededor de 68 kilos. Mi madre nunca me puso a dieta y nunca me restringió la comida. Y nunca hizo un comentario sobre mi peso. Incluso cuando mi peso aumentaba, ella nunca dijo nada. Nada. Yo vi el aumento de peso, pero lo ignoré. Lo ignoré porque me sentía feliz cuando ella era feliz. Sabía que la comida le hacía daño, de verdad. Así que, por supuesto, me siento mal y culpable. Y asumo mi responsabilidad. Porque ni siquiera yo sabía realmente lo que tenía que hacer. Gracias. Gracias. Gracias.